hola amigos como están mi nombre es anel varilla voy a enseñarles a hacer una escultura desde cero hasta el punto final de acabado ya para la venta vamos a hacer este trabajo rápido sencillo para que ustedes entiendan empezaremos con el diseño de la pieza seguiremos con el moldeado de la pieza y más adelante iremos haciendo temas de molde y de vaciado en resina luego vendrá el tema de pintura profesional con pintura automotriz por ahora les voy a mostrar cómo es un diseño sencillo no voy a hacer algo complicado no quiero entrar en términos de proporción y temas de algunos tips les daré no voy a ser tan tan rústico haré una cosa muy bonita para que ustedes tengan una idea lo importante que es que debe influir ese es saber ese es ese tema artístico que lleva cada persona eso que quieres expresar con las manos que sientes que puedes y sientes que está ahí tienes que sacarlo y dejarlo fluir en el barro no importa las quejas no importa sabes tu arte como quede es tu parte no hay otro entonces temas de proporciones si es algo importante cuando baja algo realista algo más comercial a irte a replicar piezas ya existente que quieres llevar a tu casa que mira quiero hacer una pieza que me gusta la vi en europa y la quiero en mi casa pues ya es un tema más complicado yo en este momento te voy a enseñar el proceso de cómo hacer una escultura empezaremos con el tema de los materiales que en este caso usaré algunos electrodos se consiguen cualquier ferretería se usan para soldar piezas yo uso estos aparatos porque estos electrodos son unos alambres muy 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 fáciles de manejar y tienen una resistencia buena para el tema de la escultura para sellarlos usaré algunos alambres dulces y una pequeña base con sus dos torrellitos un par de huequitos ustedes le abren un par de huecos en casa y bueno ahí van colocada la pieza y ahorita les voy a dibujar más o menos qué es lo que pienso hacer ya vendrá el tema de lo que es trabajar con con la plasticera pues trabajar con barro con grés puedes trabajar con papel y mojado y almidón hay muchas maneras de hacer una escultura realmente no tienes que bajar exactamente por esto sino que puedes jugar con materiales lo importante es que el acabado final sea bello hermoso brillante y muy llamativo